muy buenas gente de que tal habla rock bienvenidos un día más al canal bienvenidos a la sección de noticias esta semana está sin duda alguna marcada por la conferencia que ha dado el viernes nintendo para la presentación oficial de nintendo switch así como para dar toda la información referente a la consola y a todo lo que tiene que ver con los lanzamientos los periféricos los precios y demás además de esto hablaremos un poco de nuevo trailer también de horizon zero dawn de la cancelación de scale bound sea of thieves y bueno muchas otras cosas más no os vayáis que empezamos el viernes ha presentado de manera oficial a nintendo switch la nueva consola de sobremesa y portátil de nintendo y que saldrá a la venta el día 3 de marzo estamos ahora estaba en boca de todo el mundo y de todas las páginas pero hasta el día 3 no hubo información oficial como tal muchas de las filtraciones fueron reales mientras que otras no tenían nada de veracidad sin embargo desde el viernes sabemos ya todo lo necesario y de la mano de nintendo comenzamos con nintendo switch el lanzamiento tendrá lugar a nivel mundial el día 3 de marzo del año 2017 este año en curso y en españa parece que va a salir a un precio de 330 euros sin juegos el contenido que vendrá con la consola será la consola nintendo switch el joy con r el derecho y el joy con el el izquierdo la base para nintendo switch el soporte para mandos joy con el adaptador de corriente y nintendo switch el cable hdmi y las correas de los mandos por lo tanto el switch pro controller no se incluye en el paquete inicial de inicio habrá dos versiones a la venta de nintendo switch donde la única diferencia será el color de los joy con una vendrá con ambos mandos en color negro y la otra con un mando en rojo y el otro en color azul recordar que cada uno de los elementos que deseemos comprar se puede hacer también por separado el listado de precios es el siguiente tenemos el joy con will set de dos volantes son 14,99 dólares ya que de momento no tenemos el listado oficial en euros nintendo switch dock set por 89,99 dólares joy con controllers que son 79,99 dólares nintendo switch pro controller que son 69,99 dólares ahí tenéis el mando cuesta una auténtica pasta es decir 330 más el mando son ya 400 más otro juego pongámosle el celda que andará rondando unos 60 pavos pues ya estamos en 460 euros de salida con el mando joy con charging grip con vent por 29 99 dólares el joy con el joy con r vale con 49,99 dólares unos precios bastante elevados desde luego en cuanto a las especificaciones técnicas de la pantalla tendrá unas dimensiones de 6,2 pulgadas alcanzando una resolución de 720p si bien es cierto que si la conectamos al dock se consigue una resolución de 1080p a través del hdmi la duración de la batería será aproximadamente de unas 2,5 horas a 6 horas dependiendo del tipo de uso que le estemos dando a la consola en modo digamos tablet y del juego al que estemos jugando y sus requerimientos para cargar al 100% la batería se necesitarán al menos tres horas conectándola con la corriente eléctrica su almacenamiento interior será de 32 gigas aunque éste será ampliable con tarjetas micro sd xc un dato importante a tener en cuenta sobre el tema de la carga eléctrica de la batería es que se pueden utilizar baterías portátiles para realizar dicha carga no es necesario tenerlo conectado directamente a la corriente eléctrica sino que por usb con cargas baterías portátiles puede realizarse cuando los juegos que tenemos disponibles en día de lanzamiento estos serán un dos switch de ley en of celda breath of the wild skylanders imaginators super bomber pan r y jazz dance 2017 si bien es cierto que no tenemos ningún tipo de juego realmente atractivo salvo de ley en of celda seguramente muchos 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 números de switch se van a vender gracias a este juego es más de hecho actualmente en amazon eeuu en amazon reino unido en amazon alemania si no me equivoco todas las unidades están vendidas y no se puede actualmente hacer ninguna reserva por falta de stock en cuanto a los juegos confirmados que están actualmente en desarrollo que supuestamente llegará a lo largo de 2017 a nintendo switch tenemos entre otros super mario odyssey para navidades 2017 el fontanero vuelve a las andadas en este caso en una especie de mundo abierto de sandbox vale una nueva fórmula para este super mario en el cual además la gorra podrá ser utilizada para que super mario nuestro querido fontanero pues pueda llegar a ciertos puntos en los que sin ella no podría llegar otro lanzamiento que será para el verano del año 2017 será splatoon 2 mario kart 8 deluxe 28 de abril saldrá a la venta para nintendo switch uno de estos juegos que a mi modo de ver deberían de salir de inicio con la consola al igual que super mario odyssey pero que por el motivo que sea pues bueno sea por desarrollo lo que sea hasta el 28 de abril no saldrá a la venta ultra street fighter 2 que todavía no tenemos fecha seguramente para navidades del año 2017 llegará fire emblem warriors y también a a lo largo del 2017 saldrá el fifa no sabemos si de momento yo al menos no lo he podido ver no sé si fifa 17 o fifa 18 pero bueno también sabemos que skyrim de bethesda va a salir para esta consola y uno de los juegos que a mi modo de ver más espero para esta videoconsola y que creo que va a ser uno de los mejores que va a tener junto con celda es seasons of heaven no nos han dado información acerca de él esperemos que salga a lo largo del año 2017 pero de momento no se sabe nada en concreto una de las mejores opciones que tiene nintendo switch es que va a ser región free lo que permite que se puedan jugar a cualquier juego de la consola haya salido en el lugar del mundo en el que haya salido y sin restricciones al menos estas restricciones no las va a poner nintendo en este caso se lo dejan a los propios desarrolladores que serán los que decidan si quieren o no hacer un bloqueo por región y ya para finalizar con esta nintendo switch vamos a hablar del online en este caso tendremos unos primeros meses de uso de forma gratuita por lo que quienes compren la consola podrán disfrutar de todos los juegos de la consola y de jugar a su multijugador online sin pagar un duro al menos hasta otoño de este año 2017 si bien es cierto que seguramente esto lo hagan para realizar pruebas en los servidores ver cómo funciona el tema comprobar las tarifas que a lo mejor se pueden o no se pueden cobrar no sé exactamente los motivos por los cuales va a ser pero seguramente anden por ahí y bueno pues a partir de entonces será cuándo se haga de pago pero momento de momento no se sabe el precio bueno hemos acabado con nintendo switch y vamos a hablar del resto de noticias esta semana se ha estrenado el trailer de la historia de horizon ciro don y por primera vez se ha visto a los personajes hablando en castellano cabe destacar el doblaje de aloe por parte de michelle jenner me parece que el doblaje que está hecho de una forma genial y que michelle le da un aire bastante bueno y el aire que necesita a aloe ya que al menos lo que se ha podido ver parece realmente interesante en cuanto a la historia en sí el trailer me parece un spoiler demasiado grande y un spoiler en toda regla no deja gran posibilidad a la imaginación ya hablaremos en profundidad de ello en un próximo vídeo sobre el hizo un ciro don específico un pre análisis pero parece que hay un grupo de vamos a llamarles saqueadores que están haciéndose con toda la maquinaria posible y que están atacando y acaban de exterminando a todo bicho viviente sea humano o mecánico y caloi será quien entre comillas deba acabar con todos ellos eso es a grandes rasgos vale no me quiero meter en profundidad para no espoilear a quien no quiera y tampoco quiero dar más detalles hasta el próximo vídeo especial continuamos con scale bound y aunque muchos ya lo sabréis microsoft ha cancelado este juego una de las apuestas más importantes que tenía para el año 2017 platinum games estaba desarrollando dicho juego y de momento no se ha dado excesiva información sobre el motivo de esta cancelación lo que bien es cierto es que xbox one queda coja con la pérdida de este exclusivo y realmente poca cosa interesante queda para este año 2017 sobre xbox one salvo que sea 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 of thieves sobre este juego lo nuevo de rare nos lleva a ponernos en la piel de un pirata que junto a sus camaradas ha de recorrer los mares evitando todos los peligros para buscar fortuna esta semana los propios diseñadores principales del juego nos explicaron algunos detalles de la jugabilidad del título como por ejemplo que todas las mecánicas están enfocadas a la interacción social a hacernos cooperar con el resto de la tripulación para conseguir un fin común esperemos que el juego prometa tanto como aparenta al menos la masa social a mí personalmente no me llama la atención en concreto otro de los exclusivos que tiene xbox one para este 2017 es crack down 3 un juego que parece estar teniendo algún que otro problema en desarrollo aunque parece que no peligra su publicación al igual que ha sucedido con scale bang y su cancelación vamos a continuar hablando ahora de betas y es que se ha abierto ya el plazo para inscribirse en la página de ubisoft a la beta cerrada de for honor el juego de la marca que saldrá a la venta el próximo día 14 de febrero además informar que la demo de tales of berseria ya está disponible para ps4 tanto en norteamérica como en europa con tamaño de 400 megas el juego saldrá a la venta a finales de este mes ya acercándonos al final vamos a hablar del espectacular rime que nos ha presentado un gameplay de sus primeros 27 minutos en él hemos podido ver un poco de cómo es el juego en sí y además hemos podido ver también de que no es un juego realmente de mundo abierto también gracias a ello se ha podido observar las mecánicas y el gameplay del juego lo que está claro es que es un juego con mucho color ya para acabar con las noticias de esta segunda semana de enero os voy a hablar de una información que ha llegado sobre una consola que lanzará disney a lo largo de este año 2017 será una consola en principio enfocada para toda la familia pero que estará más centrada en los más pequeños no se sabe de momento gran cosa no se conocen grandes detalles de ella aunque sí que parece ser que el precio será orientativo de unos 99 dólares y hasta aquí las noticias de esta semana muchas gracias a todos y saludos rockeros chao